El próximo mes de junio se cumplirán 40 años de las apariciones marianas más relevantes ocurridas en España durante el siglo XX. Poco importa que haya discurrido tanto tiempo, el misterio sigue vigente, un misterio que nos remonta al 18 de junio de 1961, a una pequeña y bella localidad cántabra, Garabandal. Las protagonistas de esta aventura son cuatro niñas de entre 11 y 12 años, se llaman Maricruz, Jacinta, Mariloli y Conchita. Esta última se convertiría con el paso de los años en la auténtica protagonista de los hechos. Ellas aseguran que ese 18 de junio, tras hacer una travesura, oyeron un trueno y que frente a ellas apareció una figura entre resplandores. De inmediato pensaron que se trataba de un ángel que les recriminaba. Lo comentaron con sus vecinos y con sus familias, muy poco las creyeron, hasta que tres días después las acompañaron al lugar en donde se había producido la aparición. Los hechos se repitieron. Durante esa segunda aparición, las niñas cayeron en éxtasis al mismo tiempo. El pequeño grupo que las acompañaba queda impresionado al ver sus rostros y el modo en que las cuatro fijan sus ojos en un mismo punto. Actúan sin mirarse, de forma totalmente acompasada. Precisamente serían las características de esos éxtasis lo que más credibilidad otorgaría a las pequeñas, que verían a la Virgen por primera vez el 2 de julio. Para entonces, vecinos de Garabandal y otros pueblos cercanos ya habían oído hablar de los prodigios protagonizados por las niñas, y cientos de personas las acompañan en sus arrebatos místicos. Semanas después, el rumor se extiende a todo el país. Ellas describen a la Virgen como una mujer joven, alta, de cara alargada, nariz fina y boca pequeña. Dicen que es alta y que aparece rodeada de una corona de luces. Cuando la ven, las niñas entran en éxtasis, un estado de aparente inconsciencia, durante el cual se aíslan de todo lo que ocurre alrededor de ellas. Es como si todos sus sentidos fijaran su atención en un plano de la realidad que no es el nuestro y al que nadie puede acceder salvo ellas. Ven, oyen, sienten algo que solo está al alcance bajo trance. Y lo curioso en este caso es que las cuatro dicen ver, oír y sentir exactamente lo mismo. Las fotografías, filmaciones y testimonios que han llegado hasta nosotros de estos éxtasis nos ofrecen la verdadera dimensión de un enigma que movió montañas de fe en la España de los años 60. Para comprobar la veracidad de los fenómenos durante los éxtasis, a las niñas se les puso a prueba en repetidas ocasiones, es lógico. No obstante, en medio país se debatía sobre la veracidad de los incidentes y la actitud de la iglesia era opuesta de forma radical a la realidad de los hechos. El pueblo, sin embargo, se puso del lado de ellas. A las niñas se las pinchaba con agujas durante los trances y se lo hacían con fuerza. Sin embargo, ellas no sentían el más mínimo dolor. Pero no acaban ahí las cosas. En ocasiones las niñas caminaban de rodillas, también al unísono, entre los riscos de las montañas próximas a Garabandal. Otras veces lo hacían hacia atrás, sin tropezar con nada ni con nadie. Pese a llevar faldas y por tanto ejecutar estas caminatas de rodillas a piel descubierta, nunca sufrieron herida alguna. Es como si en vez de entre piedras hubieran efectuado estas marchas estáticas caminando sobre una manta. Varios médicos asistieron a estos trances que a veces duraban dos horas, entre ellos los doctores Ricardo Puzernau y Alejandro Gasca. Aseguraron que desde el punto de vista científico no existía una explicación natural para aquellos éxtasis. Pero cuando ambos elaboraron su informe sobre los hechos, la iglesia ya había manifestado su postura. No tenían nada de sobrenatural. La polémica llegó a incidir tanto en la senda del sentimiento que en ocasiones se enervó, hasta el punto de que quienes negaban las apariciones de Garabandal parecían ser objetos, según los devotos, de una extraña maldición. Por ejemplo, el obispo de Santander, que sería la primera víctima. Se llamaba Doroteo Fernández. Y el 26 de agosto de 1961, dos meses después del comienzo de los supuestos prodigios, nombró una comisión para investigar los hechos. Concluyó que no había milagro. A la muerte del obispo le sucedió Beitía Adanzábal. También él, como su difunto predecesor, atribuyó los hechos a un suceso natural. Por problemas de salud tuvo que dejar su cargo muy pocos días después. El siguiente obispo entró en escena. Monseñor Puchol aseguraría también que todos los hechos acontecidos en Garabandal tienen explicación. Jornadas después, un fatal accidente se lo llevó a la tumba. Seguimos sin saber qué ocurrió en realidad. Sospechas hay muchas. Una de las pequeñas, Mariloli, apuntó que todo había sido un invento de Conchita, pero más tarde se retractó y sus afirmaciones quedaron sin poder ser demostradas. Además, en los últimos años, Conchita, actualmente afincada en Estados Unidos, ha creado una rentable organización, el llamado Garabandal Center, que se ha extendido a decenas de países. Por si fuera poco, sus seguidores creyeron que en 1995 llegaba la hora del fin anunciado por ella. 10.000 devotos se reunieron en Garabandal esperando un aviso y un milagro que no llegaría nunca. Conchita negó haber puesto esa fecha para el fin. Pese a todo, las dudas actuales no pueden ocultar que en 1961 los hechos que originaron el misterio resultaron ciertamente difíciles de explicar. De hecho, se han convertido en las apariciones marianas españolas más populares en el mundo entero.